Y ahora sí estoy con la mujer más linda de todo el carnaval. ¿Cómo estás, Ro? Feliz. La verdad que es la primera vez en el carnaval, así que estar acá en San Luis me encanta. ¿Es la primera vez que venís acá en San Luis también? No, ya había venido a Potrero, pero al carnaval es la primera. ¿Qué opinás del carnaval? ¿Te gusta? Sí, está bueno. Dije, la próxima del año me subo a la carroza. ¿Pero vos viste los cuerpos de las brasileras? Yo creo que es producto igual de que arrancan bailando ahora y practican todo el año. O sea, que quedás firme, ¿viste? ¿Vos decís que si yo arranco ahora a bailar y a sambar y a todo, quedo así? Yo creo que quedamos duras, firmes, todo el año.